hola qué tal y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy andy en este vídeo vamos a hablar del manchester city que jugó ayer su primer partido en la premier de visitante contra el western united pero antes de eso si no estás suscrito a este canal suscríbete porque en este canal va a tener todos los días vídeos de fútbol análisis fichajes noticias del fútbol internacional y también en el futuro mucho más blogs de estadios así que siempre atentos en este canal prendan la campanita para no perderse nada más y bueno también si quieren visitarme en instagram pongan andy rosales 10 también puse mi cuenta acá en youtube la pueden encontrar en mi canal y están invitados a seguirme por allá también bueno empezamos con el western united contra el manchester city el city que empezó el arco con ederson en el brasilero como siempre en la defensa con cancelo y kai walker los laterales rubén díaz y nathan a que los centrales a que que ahora está recibiendo muchas chances de pep guardiola en los dos partidos contra el ahora el liverpool y el western jugó de titular en medio campo con rodri como pivote kevin de bruyne en gundogan que jugó por bernardo silva esta vez en medio campo y adelante con haaland grillis y a la derecha por foden con con foden en vez de mares también hay un cambio al otro partido contra el liverpool en la supercopa inglaterra el community shield que perdieron y bueno el manchester city con mucho control de balón como siempre controlando los partidos el western no llegó mucho en realidad al arco del city estuvieron muy superiores los los citizens un erling haaland de verdad impresionante muy fuerte muy fuerte y bueno se ve que se nota que la primer la primer de verdad es su liga porque con su cuerpazo con su física con su velocidad y bueno su fuerza y también su hambre para hacer goles o sea es perfecta la mejor liga del mundo es perfecta para él y bueno ya se vio en este primer partido porque llegó el 1-0 para el city y fue otra vez gol de erling haaland una buena acción de el kay bundogan que le dio el pase a la profundidad a haaland 1-1 contra el arquero lo esquivó el arquero le hizo falta y el link haaland fue y hizo él el penal y lo anotó bien seguro a la esquina o sea el arquero sin chances se tiró para el otro lado bien esquinado el tiro y el link haaland con su primer gol para el city su primer gol en la primera y con un partido oficial y bueno así se fueron al primer tiempo ganando 1 a 0 como dije antes y que algunos ganes con un buen pase a haaland que me gustó mucho un dogán jugó un buen partido es muy seguro con la pelota que vende que va a venir mejor que contra el partido donde el liverpool cuando estuvo un poco desaparecido y bueno en el segundo tiempo también llegó después el segundo gol del city y otra vez de haaland pase de foden y haaland 1-1 contra el arquero y otra vez no le dejó chances y ahí ya estaba casi decidido el partido 0-2 después llegaron también los cambios en el manchester city por ejemplo calvin phillips tuvo su debut en premier con el city después julian alvarez su debut en premier league también entró por haaland los últimos 10-15 minutos entró el argentino julian alvarez y bueno el city muy seguros muy superiores también ante el west ham ganan tranquilos 0 a 2 con un doblete de ernie haaland así que haaland ya está aquí y ahí demostró y les dijo a todos yo estoy aquí y lo va a dar todo haaland se nota y esas quizás esa pieza clave que le faltaba quizás al city un delantero fuerte adelante físico y bueno uno que otro de los fichajes como calvin phillips que también le da mucho físico y mucha fuerza en medio campo defensivamente muy fuerte y un julian alvarez que para el futuro también es muy importante o sea unas piezas claves ahí que incorporó el city incorporó pe guardiola para el equipo y bueno van a todo van a todo el city o sea quieren ganar todo y están en buen camino recién empieza pero son favoritos en realidad para ganarlo todo bueno western manchester city 0 a 2 ahí vamos a seguir con más vídeos así que estén atentos siempre en este canal si les gustó el vídeo denle un like y ahí nos vemos un abrazo chau chau